¡Hola! ¡Qué bien! Es un gusto tenernos acá. Bienvenidos todos. También nosotros nos hacemos del calor juntos. Espero que disfrutemos de estas dos periodistas. Nos disculpamos por el retraso, pero como todo evento, se demora a veces en la inicia. Bueno, un poquito de contexto. Nosotros somos la Corporación Los Países y tenemos un elenco de artistas diversos. Artistas con discapacidad. Hay personas sordas, hay personas con baja visión, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad física. Pero la discapacidad no es un límite. Antes es un incentivo para ser mejor y demostrarle al mundo que se puede hacer arte y el arte es un medio para una vida sin barreras. Entonces hoy vamos a hablar junto de este documental que hicimos el año pasado en un viaje que le dominamos danzando su año. Pero antes de eso les hemos preparado una pequeña muestra de daño que se llama vestirnos de Colombia. Entonces vamos a pasar por la región Caribe con una cumbia. Luego vamos a pasar por la región Andina con la marca Boyajá y vamos a ver el documental. Luego de ver el documental conversamos un poquito. Pueden hacer preguntas. Los chicos van a conversar con todos. Y al final ahora vamos a hacer un cierre con la región pacífico. Vamos a hacer un hunde incluido. Este hunde lo vamos a hacer en honor a unas personas que ya no están con nosotros, que están en el cielo. Unos de nuestros bailarines muy, muy preciados. Una madre y una hija que se llaman Amparo de Ibiandi. Y Juan, que es otro bailarín que tuvo el lenguaje en mi hija. Porque en el pacífico colombiano no se le lloran a los muertos. Se les baila y se les baja. Corre cada vez y les sabe. Entonces, bueno, esperamos que lo disfruten. Vamos a comentar con una cumbia ejecutada por Dayana, por Fátima, por Daniel y por Junata. ¿Me pueden aclarar cerrando la... A mentirar no nos ahogamos. Me arrepiento. Para que es lo que no es. Recibamosles por favor con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!